¿Qué es la palabra del Señor? En el capítulo 11, versículo 1 al 12 y luego del 25 al 29, la reconciliación del mundo, nos dice la carta de Pablo. Pregunto, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que había elegido. Me pregunto, ¿tropezaron hasta sucumbir? De ningún modo. Solo que su tropiezo ha provocado la salvación de los paganos, despertando a su vez los celos de Israel. Ahora bien, si su tropiezo representa una riqueza para el mundo, si su ruina representa la riqueza de los paganos, ¿cuánto más lo será su conversión en masa? Quiero, hermanos, que no ignoren este secreto para que no se tengan por sabios. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que la totalidad de los paganos se incorpore. Y entonces, todo Israel se salvará según lo escrito. De Sion saldrá el liberador para alejar los crímenes de Jacob. Y esta será mi alianza con ellos cuando perdonen sus pecados. En cuanto a la buena noticia, ellos son enemigos de Dios. Y esto ocurre para bien de ustedes, pero desde el punto de vista de la elección, son amados en atención a los patriarcas, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. ¡Qué buena presentación la de Pablo, queridos hermanos! Nos está haciendo esta síntesis en este capítulo 9. Hemos rechazado al Señor, le dice. Pero, ¿por eso el Señor ha rechazado a su pueblo? No. En todo caso, somos nosotros quienes no nos hemos adherido al Señor. Pero al mismo tiempo, dice, el rechazo que ha hecho Israel al Señor, dio la oportunidad y da la oportunidad para que nosotros podamos predicar y darnos cuenta que esta gracia no es solamente para un grupito seleccionado, sino que esto hizo que el mundo se abriese al Evangelio de Jesús. Así nace la catolicidad. Es decir, el Evangelio de Jesús es católico, es universal, es para todos, no es solamente para una secta, para un grupito. Por eso que es tan importante hacer este camino y entenderlo. Pero al mismo tiempo, dice, cuando todos sean reunidos, también los paganos, y lleguen a Dios, ese será el momento también para Israel. Es decir, en la medida en que nosotros vemos la acción de Dios en el mundo, también nosotros nos dejaremos tocar por esta gracia de Dios que está actuando. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.